Por asesinar a los perros a machetazos es el primer caso a nivel estadounidense. Así es, bueno, lamentablemente después de estos hechos y qué bueno que ya está reglamentado en el Código Penal del Estado de Veracruz. Fue una de las iniciativas que el gobernador Javier Duarte dentro de su gestión se hizo y bueno, pues ya tenemos el primer caso y esperemos que no sucedan más. Pero si suceden, pues también que la gente denuncie ante las autoridades correspondientes y bueno, pues ver que se cumpla la ley y bueno, que sirva de ejemplo para la gente que maltrata a los animales también. ¿Aquí en Coatzacoalcos ha habido alguna situación similar de un sujeto que mate con tanta crueldad a los animales? Bueno, no tenemos hasta ahorita alguna denuncia de alguien que mate y que sea, pues al menos alguien que lo haya denunciado o lo haya visto que haya sucedido estos hechos. Nosotros, digo, afortunadamente hasta ahorita tuvimos un caso el año pasado del perro que le cercenaron la lengua y bueno, el cual fue de alguna manera todavía no entraba en vigor la ley esta penal. Y bueno, fue sancionado, nosotros le aplicamos una multa administrativa, se le sancionó y bueno, pero ya ahorita con estas reformas y con estas adecuaciones a la ley, pues bueno, ya esto servirá de ejemplo para que la gente cuide y no maltrate a los animales. ¿Cuántos casos se registraron en el primer año de ejercicio? Bueno, así de este, tan grave es solamente este. Hay casos de maltrato, pues yo te diría que casi a diario, o sea, son diferentes tipos de maltrato, ¿no? La ley es muy específica y muy abierta también en ese tema, o sea, hay desde personas que tienen con una correa muy corta amarrado un perro, que están en áreas donde les pega la lluvia del sol, o sea, todo esto se considera maltrato. Hay, obviamente, rangos y también, pues maneras de sancionar de acuerdo al daño o al perjuicio que se le haga al animal, ¿no? Ahorita la advertencia es de que... Bueno, a ver, la advertencia es de que la ley se cumpla, de que sirva de ejemplo, que, pues invitar a la gente que tiene mascotas, pues que las atiende y que las quiere, y si no las puede atender y no las puede tener, pues que mejor las dé en adopción y no se comprometa, porque pues es un ser vivo que siente y que, bueno, que se merece tener un trato digno, ¿no? ¡Gracias!